Hola chicas, bienvenidas nuevamente a un nuevo video. Hoy les traigo sets, lo nuevo que llegó para Navidad, ahorita en esta temporada. Y está, vean chicas, todo lo bonito que hay. Estos sets enormes de brochas. Miren qué bonitas, son rositas. Están estas otras, que esto me encantó, está precioso. Y estos están por, vamos a checar. $19.99 Acá está atrás, $19.99 todo este set. Y están preciosas, traen para todo. Miren hasta para poner las brochas, un rizador. Una esponjita para maquillaje y todas estas brochas. La verdad realmente es que se me hizo súper, súper bonito. Me encantó, yo creo que me voy a llevar uno. Está bien bonito para un regalo, pero yo creo que me lo voy a llevar para mí. Está bien bonito. Acá tienen mucho set de perfume que llegó. Este es el Mochino Toy Boy, $59.00. Es el del Osito. Y por acá nos muestra que trae el perfume, la loción. El Shower Hell y la crema. Está este Oscar de la Renta, que está en $24.99. Se me hace muy bien de precio. Y este acá nos muestra lo que trae. Trae el perfume, la crema y el Shower Hell. Ahí tenemos este Versace, a $55.00. Este huele riquísimo, es el Crystal. Y también trae la crema y el Shower Hell. Chicas, por aquí tenemos este otro set de Pink Sugar. Está bien bonito, $29.99. Trae su perfume y su crema. Es así. Y pues es que hay infinidad, hay muchísimos. Tenemos todo esto de acá, está lleno. Hay cremitas, ácido hialurónico, miren. Y este set está en $6.99. Tenemos este otro. También, Elizabeth Arden, $30.00. Vamos a ver acá. Tenemos este de Nina Ricci. Y nos dice que te dan el perfume y la crema. Por $40.00. Está muy bien. Ok, por acá estamos viendo el Trexor de Lancome. Y trae su crema y su... Oh, sí, Shower Hell y Body Lotion. Y su loción. Su perfume, perdón. Este está exquisito, yo lo tengo. Y está muy bien el precio por $60.00. Check-in, chicas. Por acá tenemos estos otros sets. Que son también de brochas. Así. Y estos están en... Voy a checar acá. A ver si sale. Si no, a lo mejor abajo lo traen. Sí, $19.99. Pero de este a aquel grandote que les enseñé. Pues se me hace mil veces mejor aquel. También está bonito. Este otro. Que es su bolsita. Con varias brochas. Como para traerlo en la cartera. $14.99. Miren, chicas. Este es de BH Cosmetics. Y tres cosmetiquera. Que lo puedes usar como cosmetiquera para guardar las brochas. Por $12.99 también. Son buenas estas brochas. Y por aquí tenemos todo esto de infinidad. Que aquí lo encuentras más barato, la verdad. Todo. Vamos a ver este. Las presentaciones están hermosas. Este es de Nicole Miller, New York. $4.99, chicas. Y hay en rosita. Miren qué bonito. Están muy bonitos. Están esos set de paletas. A $9.99. Estos otros de aquí también. Son puros sets de paletas. Miren, chicas. Aquí está este de Morphe. Sweet Oasis. Y está en... Aquí está. $19.99. Y también es paleta. Y es Morphe. Muy buena marca. Ya todos sabemos que tiene muy buena pigmentación. Por acá, chicas. Tenemos más perfumes. Muchos, muchos más. Y son individuales. Estos no están en set. Pero, todos modos, tienen mucha variedad. Este está en $55 dólares. Cool Water por $19.99. $20 dólares. Andan pellizcando al niño. Este está en... Vamos a ver. $20 dólares. Se me hace muy bien. Kate Spade. Alien. Por acá tenemos a Alien en $50 dólares. Fantasy de Britney Spears. Por... ¿Dónde está? $25 dólares. Jimmy Choo. Este es de los favoritos que me gustan mucho. Y este está en $40 dólares. Tenemos mucha, mucha variedad. Versace. Woman. Por $37 dólares. Dolce & Gabbana Gold. Chicas también. Y este está $69. Por aquí tenemos... Mucho, mucha infinidad de perfumes. Que también... Bueno, un bonito Party Watch. De Vinci Kamuto. Por $14.99. Y te dan uno gratis. Un bonus. Tenemos estos en The Bibi. Y este es de $6.99. Todos estos son de $6.99. Estos de aquí. Dice que dice... Winter Berry. Me imagino que va a oler a puras fresas. $12.99. Y hay muchísimas chicas. Miren todos los que tienen. Todos rondan entre los $14.99. $6.99. Body Watch. Este Rochers Paris. Este está en... $12.99. $12.99. Por acá tenemos estos otros. De Nicky Binash. A $14.99. Este de Mickey Mouse. A $9.99. Vera Juan. Princess. Este lo tienen por $30 dólares. Y Cool Water. Este también. ¿Se acuerdan que era un clásico? Antes de $20 dólares. Ya bien barato. También huele muy bonito. Y así se ve chicas. Todos, todo lo que tienen ahorita. Está bien surtidito. Aquí tenemos un set de Juicy Couture. En Viva la Juicy. Por $55 dólares chicas. Andamos en el área donde. Están estos banditos. Que son para ponerte cuando te estás maquillando. Miren esta que bonita. De Hello Kitty. $6.99. Y es de la marca Cream. De Hello Kitty. Que bonito. Este se me hizo bien bonito. Este otro. Miren chicas. Simulando un... ¿Qué es? Una nieve. Un panquecito. No sé. Estos de $3.99. Están bien bonitos. Miren. Tienen todos estos. Este de Mickey Mouse. Por $6.99. Estos son de Navidad. Miren chicas. Merry Christmas. Ya para que andar bien a la época. Por acá están otros. $3.99. Con los... ¡Qué bonitos! Con los caramelitos. Este de venaditos chicas. ¡Qué bonitos! Y empiezan a sacar todo. Este del Grinch. Mini Mouse. Este también es un pingüinito. De Navidad. Este es de un reno. Tienen muchos de Navidad. Ya están poniendo casi todos. Y así se ve. Por $3.99. Todo lo que es tipo jabón para manos. ¡Qué bonita la presentación! Estos son así. Viene Santa Claus y la esposa de Santa Claus. Por $9.99. Y viene junto. Es así. Está hermosa chicas. La verdad. Estos que son en forma de pinito. Este otro set. Miren qué bonitos. Y traen todos estos. A Santa. El pinito. El mono de nieve. Y el pingüinito. Por esta... $12.99. Chicas. Está bien bonito este también. Por acá tenemos Santa Claus. Renos. Individuales. Todo esto. Y se ve así. Chicas. Tenemos estos. Ah. Todo esto. De pura pantufla. Y ahorita están poniendo muchas así de Navidad. Miren qué bonitas ya. Están bien bonitas. Este set. Miren. Para cuando compran así todo el set. Que es el papá. La mamá. El niño. Vienen así ya. Tres pares. Y estos están en... Ah. $16.99. Estas otras que traen sus moños. Estas de ahí. Tienen de muchos estilos. Estas otras chicas. Qué bonitas. Estas que traen como orejita. Miren. Y son de $6.99. Y son de $6.99. Se me hacen baratos. Están bonitas. Y son así. Todo esto chicas. Y bueno chicas. Me despido de ustedes. Ahorita. Hasta aquí dejo este video. Voy a seguirles grabando. Conméntenme abajo. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría ver? Y si les gusta. Suscríbanse. Dale like. Y aprieta la campanita. Para que no te pierdas ni un video. Cuídense mucho. Dios las bendiga. Y les mando muchos saludos. Bye bye.